Bueno, hola Isai, Juanmi, muchas gracias por concederme esta entrevista. Vamos, estoy encantada, súper feliz y emocionada porque sé que vais a compartir un montón de información súper útil para todos los emprendedores de la comunidad experiencial que todos necesitamos planificarnos y sacar rendimiento a este tipo para llegar a objetivos y sé que vais a contar un montón de cosas interesantes. Muy buenas, Joana. Muchas gracias por habernos invitado, es un placer. Un besazo enorme. Bueno, a Isai y a Juanmi los conozco desde hace dos años, que los conocí en un Tribu Camp, que yo era la organizadora de Tribu Camp y además era ponente, con lo cual tenía un día bastante difícil. Vamos, porque estaba ahí a mil cosas y no pudieron ser más majos, más simpáticos. Encima estaban en primera fila y asentían a todo lo que yo decía. Que tenía sentido todo lo que decía, o sea que les tengo muchísimo cariño y estoy feliz que estén hoy aquí en Experiencial. Así que sin más, si os parece, presentaros vosotros, que seguro que lo hacéis mejor que yo, porque yo puedo contar estas pequeñas cosas, pero contarnos a qué os dedicáis y sobre todo cómo llegasteis aquí. Pues nosotros somos Isai y Juanmi, como bien has dicho, de másimejor.com. Somos dos ingenieros informáticos, frikis de la gestión de proyectos y de la productividad. Y bueno, nos conocimos en la carrera en Murcia, en el año 2002, hace ya mucho tiempo, ha llovido mucho desde entonces. Y empezamos pues como cualquier ingeniero, ¿no? Primero, pues trabajando en una multinacional, como programadores, analistas, jefes de proyectos, luego fuimos pasando por distintas empresas. Siguiendo la típica carrera, ¿no? De un licenciado. Bueno, es primo hermano, ¿eh? Yo sin ser ingenieros, soy politóloga, pero vamos, hice lo mismo. Vas ganando más dinero, subiendo puestos, y se supone que te ganas la valería, pues estás teniendo éxito y tal, pero como que nosotros teníamos ahí ese gusanillo de que podíamos hacer otra cosa, ¿no? Nos gustaba también un montón viajar, porque hicimos Erasmus en Italia en el último año de carrera, y ahí ya fue como, oh, ¿y esto de los viajes qué es? ¿Queremos estar viajando toda la vida? ¿Erasmus juntos? Sí, nos fuimos juntos. Ahí ya estábamos juntos. Empezamos en segundo de carrera o así. Le gustaron mis apuntes, Joana, le gustaba. Yo estaba siempre... Ya, ya, me he dado el empujón, que tú me tienes un buen ojo con esta chica lista. Echaste ese enlazo ahí. Sí, la verdad es que eran 300 chicos y 5 chicas en toda la clase, o sea, que tiene que estar orgulloso, ¿eh? De que me quede con él. Y eso, desde que hicimos el Erasmus nos encantaba viajar, y claro, una vez que empiezas a trabajar en una empresa, eso de tener 22 días al año para repartirtelos era como, qué poco, o sea, no me da para ir para todos los viajes que quiero hacer. Entonces empezamos a investigar, ¿no?, sobre lo que se podía hacer en internet, veíamos a gente que ganaba dinero, ¿no?, con proyectos en internet, y bueno. Nuestro primer dominio lo compramos en 2008, o sea, que fíjate si hace ya tiempo, y empezamos a hacer pruebas, pues lo típico, ¿no?, con Google Adsense, con páginas nicho, a ver si realmente eso que nos contaban se podía hacer, y sí que se podía hacer. Yo soy un, digamos, un junkie de los dominios, tengo como más de 300 dominios registrados, no me drogo, no fumo, pero con dominios, con dominios. Sí, sí, sí. La verdad es que, pues eso, empezamos en 2008 a hacer pruebas, pero no fue hasta 2013 cuando decidimos ir en serio, ¿no?, con el tema del emprendimiento digital, y montamos junto con otro socio una startup que se llamaba Cubis, bueno, se llamaba y se llama Cubis, y empezamos a hacerla crecer. Es una plataforma de conexión entre marcas y blogs, que lo que haces es, pues, si tú eres un blog y quieres ganar dinero con el blog, entras a Cubis, te registras dentro de la plataforma y te mide cómo de bueno eres como blogger en función de las visitas, los seguidores en Twitter, en fans, en Facebook, en todas tus redes sociales, y te dan una puntuación, y, digamos, una posibilidad de poner un precio u otro en función de lo bueno que eres como blogger y cómo esté el mercado en ese momento. Entonces, tiene un algoritmo muy chulo que nosotros desarrollamos, y en 2015 la vendimos a una multinacional. Entonces, con ese colchón económico, pues empezamos a crear másimejor.com, que a día de hoy, después de varios pivotes, ¿no?, que hemos ido haciendo en los últimos años, pues podemos decir que ha crecido mucho y que hoy en día es una plataforma en la que ayudamos a otros emprendedores a ser más productivos gracias a la productividad, valga la redundancia, los hábitos y la automatización de negocios online. Para poder escalar y hacer crecer el negocio, ¿no?, con ese objetivo, ¿no?, porque ser productivo y hacer muchas cosas porque sí no tiene sentido. Pero no empezamos así, tenemos que decir que no fue todo tan rápido. Empezamos como todo el mundo, sin tener ni idea, ¿no?, de la ciudad donde ir, y nos fuimos de viaje a Estados Unidos, en principio íbamos compartiendo nuestra experiencia, los viajes y tal, y poco a poco fuimos viendo lo que la gente nos pedía, lo que nosotros podíamos ofrecer y descubriendo esa parte, ¿no?, que nosotros podíamos enseñarles. Bueno, y el kit de la cuestión, ¿no?, ¿cómo llegar motivado a objetivos siendo emprendedor mediante una planificación? Que vale, yo, por ejemplo, yo soy experta en hacer planificaciones, no os podéis imaginar lo que lo disfruto, pero luego llevar a cabo esa planificación y estar motivado para decir, no, no, es que tengo que ir ahí, a mí me cuesta la misma vida. No sé si al resto le pasará, vosotros sabréis, pero ¿cómo, o sea, el kit de la cuestión es cómo llegar motivado a los objetivos que te planteas? Pues yo diría que lo primero es que, o sea, cómo formular esos objetivos, ¿no?, y que esos objetivos sean específicos, sean concretos y sean medibles, que los puedan medir y sobre todo que sean relevantes para ti, ¿no?, porque una de las cosas más importantes es que tenga un para qué fuerte, ¿no?, para ti. Si te pones objetivos porque sí, porque el otro se pone el mismo, porque es lo que todo el mundo hace, pero para ti realmente no es algo motivador, pues claro, al final se va a perder esa motivación por el camino, porque la motivación al principio todos la tenemos, pero luego se va perdiendo. Entonces, que sea algo importante para ti y que sea un objetivo que puedas medir y saber si lo has alcanzado, ¿no?, porque hay veces que nos ponemos objetivos muy ambivos y luego nunca sabemos si hemos llegado o no, o estamos ahí como, ¿sabes?, que no hay un momento claro en el que una fecha también, que tenga una fecha límite. Entonces, lo típico de los objetivos es más, ¿no?, que sea específico, medible, alcanzable, relevante, como digo, para ti y time bound, que tenga un límite de tiempo. Si el objetivo cumple todo eso y es algo importante para ti, pues luego ya es hacer el plan, como tú dices, ¿no?, y dividir ese objetivo que a la mayoría de la gente al principio le agobia lo de ponerse un objetivo así grande y ambicioso porque lo ven tan lejano que es como, uf, esto no lo voy a conseguir en la vida, pero la clave es trocearlo, ¿no?, y dividirlo y haciéndote ese plan de un año o de tres meses a un mes, a una semana, a un día y tener esa trazabilidad de qué es lo que tengo que hacer hoy para conseguir el objetivo de esta semana, qué es lo que tengo que hacer esta semana para conseguir el objetivo del mes. Y así, viendo esos pequeños avances en ese plan, pues te vas sintiendo motivado, ¿no?, para alcanzar el objetivo mayor. A mí hay una frase, Joana, que me gusta mucho, que dice Tony Robbins, ¿no?, que no se trata de la meta, no se trata del objetivo, sino que se trata de crecer para convertirte en la persona que puede llegar a esa meta, ¿no? Entonces, a veces, yo veo muchos emprendedores que se ponen objetivos muy grandes, en plan, pues no sé, quiero dar una ponencia en, yo qué sé, en un evento grande en España, en Madrid, ¿vale? Pero, ¿en qué persona te tienes que convertir para que alguien te invite a dar una ponencia, ¿no? Porque tú puedes tener un blog y decir, sí, yo ese es mi sueño, dar una ponencia, ¿vale? Pero, ¿qué paso vas a tener que dar? Pues quizás, a lo mejor, tendrías que comprar el curso de la persona que ya esté dando ponencias, ¿no? Muy importante. Si hay cuatro o cinco personas que están moviendo el mercado de las ponencias en marketing, en blogging o en cualquier otro nicho de mercado, pues compra el curso de esa persona, sé el mejor alumno de esa persona y fórmate con él y, a partir de ahí, quizás, algún día, te pueda invitar a una ponencia, ¿no? Entonces, a veces vemos como un objetivo súper grande, lo vemos súper lejano y perdemos esa motivación en el camino porque no sabemos qué tenemos que hacer, y, como dice Isa, si eres capaz de trocearlo y sentir esa emoción cada día de lo que quieres conseguir, pues al final va a ser inevitable que lo lleves a cabo, ¿no? Que lo consigas. Sí, me parece muy buena idea esa. Una pregunta que os quiero hacer, por ejemplo, mi forma de ser y de organizarme es, yo no soy nada estructurada ni, o sea, de ponerme estos puntos que tengo que hacer y cada día tengo que hacer, pero sí que soy muy buena diciendo, yo quiero llegar aquí. Y hago eso que dice Juanmi, es decir, lo siento que es que, es que mi camino es llegar aquí. Entonces, me hago mis listados y voy, clic, 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 y soy una kamikaze implementadora. Es decir, yo sé que tengo que hacer 20 cosas y voy, o sea, constancia no me gana nadie. Muy bueno. ¡Pum, pum, pum, pum! Y llego. Pero yo me doy cuenta que en general, o sea, esta inconsciencia que yo tengo, que me ha llevado a conseguir grandes cosas, en general la gente es como mucho más responsable que yo. Entonces, ¿qué hace? No, ¿cómo voy a conseguir esto? ¿O cómo voy a conseguir lo otro? Entonces, ya ni se plantean esas pequeñas brazas porque no están visualizando lo que lo pueden conseguir. entonces a esa gente ¿qué le podríamos decir? porque claro, es que yo lo veo claro pero tú no te das cuenta que eres un talentazo y claro, yo me vengo arriba y es que lo veo pero esa persona no lo ve a este tipo de personas responsables y más cabales que otras como yo, ¿qué les podríamos decir? yo les diría que empezaran a volver a soñar que se acordaran de cuando eran pequeños y tenían esos sueños de un niño de 7, 10, 12 años no sé, quiero jugar en la NBA o quiero jugar quiero viajar al espacio ¿por qué no vuelves a soñar con tu negocio? ¿por qué no te permites tener grandes sueños, grandes objetivos, grandes propósitos con tu negocio? si realmente no tienes un gran objetivo con tu negocio o bien no te motiva lo suficiente o quizás no estás en el nicho correcto, o quizás no has encontrado todavía ese para qué como decía Isa, ¿no? ese objetivo grande que realmente te motive a seguir creciendo pero realmente es algo que se practica porque es verdad que desde pequeñitos en el colegio y tal nos quitan esa capacidad de soñar y de ser creativos entonces es como que todos tenemos que ser iguales y nadie puede sobresalir y tal y al final eso es malo porque no somos capaces de pensar más allá de pensar a lo grande de ver lo que somos capaces de hacer de creer en nuestros talentos y es una cuestión de desarrollo interno personal de decir yo me lo creo puedo conseguirlo al final el mundo ha ido evolucionando a base de soñadores que han imaginado algo que no existía y se ha creado porque si no no tendríamos pues no habríamos ido a la luna no tendríamos televisión no tendríamos muchas cosas que tenemos hoy en día y cuando tú ves hoy en día por internet que tienes al alcance de la mano tantos casos de éxito tantos ejemplos de emprendedores que no hay por qué montar el siguiente Facebook ni mandar un cohete a la luna sino pues eso que viven en el día a día con sus proyectos y son capaces de hacer grandes cosas y de tener un impacto positivo en el mundo porque tú no nadie somos aquí súper dotados ni nada raro simplemente una persona que quiere contribuir al mundo y que sabe algo que puede enseñar y ya está y todos podemos totalmente hay otro día por ejemplo Joana una de las cosas que yo he hecho este fin de semana vas a ser la primera que lo vas a ver porque no lo hemos compartido todavía en ningún sitio este fin de semana hemos estado en Londres en el evento que llevo la camiseta el Jupiter in the Summit de Chris Dacker y estaba Pat Flynn estaba John Lee Dumas estaba mucha más gente muy potente gente muy crack del mundo ya te he visto en el emprendimiento digital y yo era la tercera vez que veía a Pat Flynn en un evento y digo a ver ¿qué puedo hacer original con este tío que ya nos conocemos que nos seguimos en Twitter que hablamos por redes sociales y tal evidentemente él está muy por encima de nosotros a nivel de ingresos a nivel de cursos a nivel de impacto a nivel mundial evidentemente porque lleva muchos más años y nosotros estamos empezando como aquel que dice y se me ocurrió cuando estaba delante de él coger la cámara grabar darle al rec y decirle estamos aquí en directo todo esto en inglés en inglés macarrónico porque todavía no lo hablo de todo bien pero bueno él me entendía ahí al cochegencia digo ¿por qué no por qué no hacemos un reto Pat? digo nosotros vamos a ir el año que viene en febrero de 2018 al Traffic and Conversion Summit en San Diego digo y uno de mis sueños sería poder ganarte jugando baloncesto y entonces ya se vino arriba y dice ¿cómo que me vas a ganar? si chaval voy a pasar por encima tuya te voy a hacer un mate en tu cara no sé qué y dice venga vamos a hacer el reto y entonces grabamos el reto directamente en la cámara en medio minuto y él me invitó a jugar con él y a tomarme un café con él después ganase o perdiera es decir buscar ese reto esa emoción esa sensación de querer siempre mejorar yo no sé lo que va a pasar después en San Diego si ganaré si perderé si estaré con él pero seguramente un pasito más cerca de otro siguiente objetivo mío que sería por ejemplo dar una ponencia en América en inglés ese es un objetivo que yo tengo que no sé si lo cumpliré el año que viene o lo cumpliré en 2019 pero lo tengo en mente entonces intento siempre dar pasos para verme en esa situación para soñar y decir oye ¿por qué no? porque no voy a estar yo en el mismo escenario que Paz, Frino, Cañón, Lidumas dentro de 1, 2, 3 o 5 años entonces si vas cultivando esa relación con la gente con esas 5 personas que eres la media con las que más tiempo pasas pues al final las cosas van sucediendo pero tienes que ser capaz de visualizarlas si no es imposible ese es un ejemplo de soñar a lo grande para esa gente que no saben ponerse objetivos más grandes y tal pues mira Juan me abrazó a Tony Robbins y eso era algo imposible pero es que no hay nada imposible o sea no y que todos tenemos nuestro corazoncito y somos personas normales claro entonces nos paramos ante alguien que tenemos un poco ido a ladrado y es majete es guay y seguro que te tomas ese café y echáis ahí un partido estupendo y vamos y vamos a estar todos flipando de que guay que bien lo han hecho bueno otra pregunta que os quería hacer viendo vuestras ponencias y demás he visto que dais mucha importancia para tener energía a la alimentación a la meditación al ejercicio ¿cómo influencia esto en nuestra productividad? pues muchísimo sí porque la productividad al final no es solo una cuestión de gestión del tiempo que sí es importante pero el tiempo es el mismo para todos entonces a veces nos quejamos de me gustaría que el día tuviera más de 24 horas pues es así y todo el mundo tiene lo mismo o sea es lo más democrático que hay pero lo que sí podemos gestionar son nuestras prioridades o sea a qué dedicamos ese tiempo y la energía entonces para esa energía vital que es la que tenemos en el cuerpo pues hace falta comer bien darle gasolina buena a tu cuerpo si tú tienes un coche no le vas a dar no le vas a echar yo que sé Coca-Cola en vez de gasolina buena pues esto igual tienes que comer cosas que sepas que te van a dar una energía sostenida durante todo el día dormir suficiente para estar a tope o sea estar al 100% y no al 50% como mucha gente está entonces si tú eres capaz de estar trabajando una hora enfocado concentrado con esa energía vas a ser mucho más productivo que si estás al 50% porque no has dormido bien porque has comido mal porque no has hecho ejercicio y no tienes energía o sea es básico es súper importante y luego otro punto súper importante también que a veces nos olvidamos es el tema de entrenar la mente o sea siempre estamos con sí hay que ir al gimnasio hay que comer bien pero oye estás dedicando tiempo a entrenar tu mente realmente con esa meditación yo al principio hace 3 o 4 años pensaba que la meditación era solamente para monjes budistas que se iban allí a Tailandia o al Tíbet y ya está y lo veía como algo uff no me hables que eso es de budistas yo no soy budista eso es para otra gente eso no va conmigo pero cuando empiezas a ver que John Lee Dumas que Pat Flynn que Chris Dacker que todos los grandes emprendedores americanos lo hacen y te explican el por qué lo hacen y qué beneficios obtienen y dices oye ¿y por qué no lo voy a probar? a lo mejor me viene bien y empiezas a hacerlo de forma continua cada día 5, 10, 15 minutos media hora lo que seas capaz de hacer y vas viendo cambios y sabes el por qué de esos cambios ¿no? el decir oye es que cada vez que meditas estás activando un trocito de tu cerebro un trocito de esa materia gris que está cambiando ciertos conductos neuronales que estás haciendo por ejemplo pues que tengas menos estrés en el día a día que seas capaz de tomar mejores decisiones que seas capaz de mantener una conversación y no quedarte por ejemplo bloqueado porque ya has visualizado ese momento y lo has ido creando gracias a la meditación o a la visualización creativa está demostrado científicamente no es nada místico es que hay estudios que demuestran cómo cambia la estructura del cerebro al cabo de pues una serie de semanas o meses meditando y no hace falta estar 8 horas sino que con 15 minutos al día ya se pueden ver beneficios en el día a día a la hora de trabajar y de estar como más controlar los pensamientos siempre digo lo mismo no te lo creas pruébalo yo hace 4 años no me lo creía tampoco decía eso es una gilipollez no tiene sentido para mí y no lo voy a hacer sin embargo llevo 2 o 3 años haciéndolo todos los días y te puedo decir que es uno de los hábitos que por favor no quiero quitarme porque noto grandes beneficios cuando lo hago y vuelvo como a a sentir ese sentimiento de pues no sé de reconexión conmigo mismo de saber hacia dónde quiero ir de pensar cuál es el siguiente gran paso que quiero dar y entonces es como que estás más calmado y no sientes ese estrés o ese no sé como ese desánimo esa decadencia en el día a día sino que vuelves a conectar cada día lo haces da gracias te vuelves a reconectar contigo mismo con ese propósito y no sé a mí me sirve a mí me hace estar mucho mejor en el día a día que si no lo hiciera sí bueno yo tengo pendiente empezar a hacerlo hace 2 semanas estuve haciendo un curso con Sergio Fernández y me rectó a estar media hora en silencio y que le escribiese y le contase entonces lo tengo pendiente pero cuando tenga mi vida un poco más estructurada yo creo que para el 2018 voy a empezar y me voy a poner ahí en la agenda propósitos de año nuevo ¿no? sí, sí, sí o sea porque sí es una cosa que sé que tengo que hacerlo pero que aún no me he animado pero bueno ¿sabes lo que pasa? que cuando tú quieres hacer una cosa no os pasa a vosotros que entonces empiezas a mirar a todo el mundo que lo está haciendo para autoconvencer de decir es que es esto lo que tengo que hacer está clarísimo claro, claro hay mucha gente que no le gusta que dice yo conozco tengo amigos que facturan muchísimo dinero y que ganan mucha pasta y dice eso es una gilipollez no lo voy a hacer nunca ¿vale? genial es tu vida eres libre de hacerlo pero sin embargo conozco a mucha gente de hecho este fin de semana una chica se subió al escenario a dar una ponencia en este evento y ella decía que meditaba todos los días que hacía visualizaciones creativas todas las noches y que gracias a eso estaba ahí encima de ese escenario porque había visto paso por paso todo lo que tenía que hacer cuando estás en ese momento de ondas alfa ¿no? en tu cama completamente tendido con los ojos cerrados y realmente respirando y sintiendo esa emoción y ella decía que había sentido la emoción de estar ya en el escenario y estaba subida en un escenario con 400 personas escuchándola y es que se te ponían los pelos de punta con la historia que contaba gracias a simplemente eso visualizar meditar y creerte que eres capaz de hacer lo que tú estás visualizando que quieres hacer ¿no? bueno la importancia de la mente para conseguir cosas objetivas y para ser productivo ¿no? bueno me gustaría que me contases o sea algún mito que haya marcado la diferencia en vuestra trayectoria como emprendedores o varios que hayáis dicho es que esto fue el antes y el después o varios se os ocurra el primero sin duda fue la venta de Cubis ese fue como el subidao máximo fue como hostia somos capaces de hacer algo grande y no solo eso sino que ha habido una multinacional que nos ha comprado o sea nuestro primer éxito como emprendedores fue ese no sé si será el último o no esperemos que no que podamos crear algo más más grande todavía y quizás te diría también nuestro segundo gran punto de inflexión fue el lanzamiento del curso productividad emprendedora en abril de este año que fue un subidón tanto en facturación como en alumnos como en comentarios como en digamos lo que se llama el momentum ¿no? ese de hacer mucho ruido en el mercado el ver que vuestro talento se vende y que le sirve a gente ¿no? y que encima os reporta ingresos porque mucha gente o sea todos ¿no? hacemos cursos y mucha gente lo pone en evergreen en plan bueno lo dejo aquí cuando se suscribe le ofrezco el curso así de 47 euros tal y vale bien pero no genera el ruido que hace un lanzamiento entonces nosotros decidimos hacerlo en formato lanzamiento o sea ponernos como un precio más caro de curso y decir vamos a lanzar estos días solo van a entrar tantos alumnos y vamos a estar tres meses con ellos tal o sea como algo muy exclusivo y se generó durante esas dos semanas aparte que también teníamos afiliados y tal mucho ruido y eso notamos un montón ese salto ¿no? cualitativo de visibilidad y de autoridad porque a partir de ahí empezaron a llegar un montón de colaboraciones de entrevistas ya nos llamaban para congresos online para charlas para eventos conferencias pero aparte de eso y antes yo diría que otro punto de inflexión también quizá no un momento concreto ha sido el empezar a invertir en formación formación importante porque al principio cuando empiezas con el blog es como venga todo gratis lo hago yo todo me investigo por aquí pero es que así va súper lento y sin tener muy claro nada entonces cuando empiezas a decir yo quiero esto esto va a ser mi negocio y tengo que invertir empiezas a ir mucho más rápido y a recuperar esa inversión súper rápido porque si realmente te comprometes y aplicas lo que aprendes vas a recuperarla nosotros nos hemos formado con gente como como Fran Escipión como Vilma Núñez como los chicos de Cuondos como Víctor Martín en fin gente a la que nosotros hemos admirado y seguimos admirando porque nos parece gente súper potente a nivel de marketing de negocios y de personalidad también porque al final te formas con la gente con la que tú quieres estar y hay un punto que a veces la gente olvida que no solo estás pagando el curso si el curso es bueno o no que pues hay algunos que son mejores que otros evidentemente sino que estás pagando el acceso a esa persona el tener la atención de esa persona el acceso a su cerebro y a tenerlo cerca es una duda si yo pago un curso de 4.000 o 5.000 euros con una formación la más top que tengan cualquiera de estas personas que he nombrado al final estoy pagando el acceso a esa persona y esa persona ya tengo el WhatsApp de esa persona ya puedo comentarle cualquier duda y es más esa persona de quién va a hablar en sus charlas y en sus ponencias cuando esté dando a conocer un caso de éxito o un caso de estudio pues va a hablar de su alumno de su mejor alumno de la persona que ha estado haciendo todo lo que ella le ha dicho o él le ha dicho y entonces evidentemente tu crecimiento va a ser exponencial vas a estar en los mismos sitios que ellos vas a poder a poder ayudar a sus alumnos incluso o sea es inevitable el crecimiento esta gente o sea estos referentes que todos tenemos cada uno a su nivel no son especiales ni mejores que los demás simplemente han empezado antes y han llegado ahí ya entonces cuando estamos empezando que lo vemos todo tan complicado no se trata de reinventar la rueda si alguien ya ha pasado por el camino que tú quieres pasar deja que te ayude vete a esa persona es preferente y estate con él y si tienes que invertir invierte pero te va a hacer que el camino sea mucho más rápido que tú lo podrías conseguir por tu cuenta pues a lo mejor sí pero mucho más despacio con mucho más problemas y al final pagar esa inversión pues es lo que hace que consigas llegar ahí porque esa persona te va a ayudar a la luna no se puede llegar solo necesitas ayuda necesitas gente que te apoye y gente que cuando tú tengas un curso te ayude a lanzarlo entonces nosotros sin haber pagado formación cara las formaciones te hablo de por encima de 5.000 euros incluso sin haber pagado esas formaciones no estaríamos hoy aquí hablando contigo seguro seguramente una pregunta que os quiero hacer que me ha surgido ahora fuera del guión cuando se tiene ese momento momentum que yo lo tuve en julio también y flipe que es lo que se siente para que la gente que no se ha atrevido porque yo estoy todo el día con emprendedores y hay muchos emprendedores con un talento increíble que no hacen lanzamientos por miedo o sea son a ver tienen miedo a la implementación o sea tienen todo tienen el embudo tienen no sé qué pero es que no no se lanzan entonces quiero que expliquéis ese momento momentum que es ostras esto va ostras esto funciona está entrando dinero y estoy aportando valor y la gente encima o sea que expliquéis esa sensación para que la gente lo visualice para ver si se anima cuando vean esta entrevista pues yo te explico lo que sentimos cuando abrimos bueno cuando cerramos el carrito del curso de productividad durante esa semana en abril de este año estamos justo donde estamos ahora mismo de hecho estoy viendo la tabla de planchar que está justo detrás de la puerta estábamos así sentados yo cogí el móvil hice una foto y le mandé la foto primero a Fran Escipión y segundo a Jeff Walker que fue digamos el libro que nos habíamos leído y animaba a la gente que tomase acción a mandarle una foto diciendo pues eso ¿dónde estabas en el momento que hiciste tu primer lanzamiento? y nos pusimos casi bueno no te recuerdo yo lloré cuando estaba haciendo ese momento pero y se aseguro que también porque es de lágrimas más fácil todavía que yo esa sensación de decir hostia he hecho algo grande que está por encima de los 35.000 euros en una semana y estoy ayudando a gente la gente me está poniendo comentarios positivos y he hecho un o sea estoy arañando la parte de arriba del iceberg ¿no? o sea hay una cantidad bestial de gente a la que podríamos ayudar con esto o sea que es solo el comienzo y sentir que en una semana a ver evidentemente lleva mucho más trabajo detrás de varios meses ¿no? esta semana facturar 35.000 euros en una semana dices es que eso en un trabajo normal a lo mejor son dos años lo que tardas ¿no? la gente también los dos años que habéis estado formando claro también en ese momento que en ese momento yo recuerdo ir dando saltos por la casa de no o sea de no poder controlar decir que esto va que esto va que esto está entrando dinero y estoy haciendo lo mismo que yo hace dos años pero encima cobrando es como la pera entonces yo animo a todo el mundo que tenga un producto que por favor que se la enfecha claro y que no tenga miedo de lo de poner precio porque a veces tenemos como ese miedo de ay es que yo estoy compartiendo cosas gratis en mi blog y si pongo precio a algo no sé me siento pues eso el síndrome del impostor y tal pero es que cuando pones precio es cuando se valoran las cosas si tú das cosas solo gratis la gente al final no lo valora tienes que justo lo estábamos hablando ¿no? hace media hora tienes que poner o sea la gente necesita hacer esa inversión para comprometerse y cuando se comprometen entonces es cuando tienen cambios entonces nosotros lo vemos en nuestros alumnos ¿no? incluso teniendo dos precios distintos un precio del curso era más barato y otro más con Mastermind con nosotros y tal los que tenían el precio más caro son los que mejores resultados consiguen porque se comprometen más no por otra cosa porque el contenido del curso era el mismo para todos pero es verdad que el que era Mastermind tenía acceso a nosotros durante pues tres meses y tal pero se comprometían más más rápido y el compromiso es mucho más fuerte entonces no hay que tener miedo a poner precio a lo que sabes y esa es la forma en la que vas a poder ayudar a la gente conforme ayudes a cuanta más gente ayude más dinero recibirá porque es como una consecuencia colateral no el dinero es importante pero hay que poner el foco en qué puedo aportar cuánto puedo ayudar es una de las cosas que decía John Lidumas este fin de semana de la frase que le gustaba ¿no? no te conviertas en un hombre de éxito sino en una persona de aportar valor era en inglés un person of value decía así pero una persona que aporte valor era una frase una de estas una quote en inglés de Albert Einstein y la dijo John Lidumas en la ponencia una cosa que también me gustaría añadir Joana es que a veces cuando estamos pensando en el contenido gratuito y queremos llegar a mucha gente justo lo estamos hablando con otra persona hace media hora por teléfono una persona que quiere llegar a millones de personas con contenido gratuito yo digo pues te estás equivocando desde el principio porque podrás llegar a mucha gente con Facebook Ads con Twitter Ads con YouTube Ads con Google AdWords con lo que quieras pero no vas a llegar a la lista de gente que ya tenga cursos grandes gente que tenga cursos de pago y gente que esté transformando te pongo un ejemplo o sea nosotros con el curso de productividad vamos a tener ahora más de 40 afiliados y esa gente es afiliada porque sabe que el curso vale porque el curso está testeado porque el curso está transformando vidas y ellos quieren coger una parte del pastel evidentemente ellos van a lanzarlo a una lista que es mucho más grande que la nuestra y quieren ver cómo funciona ese curso en su lista entonces cuando tú tienes un curso grande que está ya aprobado cuando tienes digamos una cantidad de testimonios que dicen que el curso es bueno que les ha ayudado y tal es el momento de subir el precio y buscar listas mucho más grandes que tú de gente que lleve más años en el mercado entonces a veces nos equivocamos queriendo dar todo gratis porque esa persona no se va a transformar con contenido gratuito y primero no se va a transformar y segundo no vas a tener acceso a grandes listas de gente que lleva muchos años y que lo que quieres son productos caros que puedan lanzar como afiliado y que te ayuden a llegar a mucha más gente y volviendo a lo que preguntabas al principio pues sí que es un subido empezar a ver cómo con lo que tú sabes puedes ayudar a la gente y cómo entra dinero y es algo a lo que te puedes dedicar pues a largo plazo es como un sueño hecho realidad bueno después de todo esto que hemos hablado a ver cómo se puede ser un emprendedor de alto rendimiento para acelerar este éxito o esta aportación de valor ¿no? ¿cómo lo deberíamos hacer cualquier emprendedor así a grandes rasgos? Pues nosotros en esto del alto rendimiento lo englobamos en cinco puntos ¿no? por un lado la mentalidad que es como estamos hablando súper importante y una de las cosas más o sea por lo que hay que empezar ¿no? porque al final las creencias limitantes son las que nos tienen ahí bloqueados y no lanzamos por miedo y nos sentimos impostores entonces cuidar mucho la mentalidad y intentar que no nos sabotee ¿no? esos pensamientos que tenemos porque es la base de todo luego la salud ¿no? que ya lo hemos hablado ya un poquito ¿no? el tema de la alimentación de poder tener energía de la meditación del ejercicio dormir bien todo eso es básico para poder estar como a tope ¿no? como tener el 100% y el 100% del potencial que tenemos ¿no? que es que se ve la mayoría de la gente vive como zombie ¿no? como a un 50% ahí cansados y tal y es que a lo mejor no estás comiendo bien no estás durmiendo suficiente estás pensando que vas a avanzar más si te quedas hasta las tantas de la noche trabajando y no porque ya a ese momento a lo mejor estás ya al 20% y no eres capaz de avanzar o sea más vale que duermas y a la mañana siguiente sigas con más energía en fin todo eso que hemos comentado de la meditación y del ejercicio la productividad también importante la productividad que para nosotros es un pilar importante porque es la forma en la que te pones un objetivo una meta un sueño y lo materializas ¿no? al final los emprendedores tenemos siempre muchas ideas muchos sueños pero hay que implementarlos ¿no? como tú decías que eres una gran implementadora y eso está genial pues tienes que trazar el plan hacia ese sueño hacia esa meta y dar los pasos hacia ello y para eso la productividad y el saber organizarte y tener esos sistemas pues es necesario ¿no? el cuarto pilar sería la influencia ¿no? nosotros hablamos siempre de primero dejarte influenciar por gente mejor que tú es decir la frase que a mí me encanta es eres la media de las cinco personas con las que más tiempo pasa si quieres ser como Pepito pues compra el curso a Pepito y rodéate de más Pepitos ¿no? el networking es lo tuyo también para eso tenemos a ti Joana que eres experta o sea que si quieren rodearse de gente emprendedora pues vete a una charla de experienciar vete a un evento de experienciar porque va a ser inevitable que conozca a gente pues interesante y que te ayuden en ese camino ¿no? y luego también ser capaz de influenciar a gente que esté un pasito por detrás de ti o sea tener siempre esa mirada hacia adelante de en quién me quiero convertir y la mirada hacia atrás de a quién puedo ayudar ¿no? es importante que cuando tú te vayas formando pues vayas sabiendo a quién puedes incorporar tú a tu embudo a tu curso a tu no sé a tu mastermind lo que tú quieras crear como servicio como producto y después también ser capaz de tener siempre esa visualización esa visión de futuro de ir siempre hacia adelante y queriendo pues eso aportar valor cambiar vidas transformar vidas y ayudar a gente que esté como digo un pasito por detrás de ti a la que puedas pues cambiarle en algún momento dado su visión o su forma o su negocio digital ¿no? Bueno me parece súper súper interesante una pregunta que ahora me ha surgido también fuera de lecciones la parte de emprendedores que somos padres es súper duro pues descansar y con las pocas horas que nos quedan ser productivos entonces yo es lo que lo que os decía antes ¿no? yo soy una desorganizada organizada sé que tengo que hacer 20 cosas y lo hago cuando puedo y voy pues eso apagando medio fuegos pero sé que fuegos tengo que apagar y que es lo urgente y que pues no lo hago hoy pues es que no pasa nada vamos como si no hago la cama yo soy una histérica yo soy de las que me levanto tengo que hacer la cama pero hay días que me esfuerzo y digo Joana esto hoy no es urgente no es prioritario claro entonces tenemos que saber yo creo hacer este tipo de cosas cada uno en su medida y en sus manías y en sus historias ¿qué consejos podéis dar a los padres que tenemos la mitad de la jornada ya ocupada? todavía no somos padres entonces no podemos hablar con conocimiento de causa pero quiero que me deis alguna idea yo os animaría sobre todo a trabajar en bloques de tiempo una de las cosas que en los últimos años nos ha cambiado la forma de verlo es tener claramente en el calendario qué tiempo vas a dedicar a tu trabajo a tu proyecto a tus hijos a tiempo libre o sea a la rutina es decir bloquear por ejemplo usando una aplicación tan sencilla como Google Calendar créate un nuevo calendario que sea rutina ¿la rutina qué es? venga pues a las 8 me levanto llevo a niños al colegio en este espacio aquí hago ejercicio luego por la tarde los recojo y tal o sea tener claramente tu día a día cómo va a ser como que de una forma muy visual tienes la semana entera entonces ves los huecos que realmente te quedan para avanzar porque hay muchas veces que pasa que la gente entre que tiene un trabajo por cuenta ajena luego tiene los hijos como tú dices tal se pone objetivos para su side project para su proyecto en el que quiere empezar a trabajar muy ambiciosos para la semana esta semana voy a hacer esto lead magnet tal tal y luego ven que no lo hacen porque realmente no tienen tiempo entonces cuando ven el calendario de esa forma dicen claro con razón no avanzo si es que me pongo objetivos demasiado ambiciosos para el tiempo que tengo tengo 20 horas tengo 20 horas no tengo 5 horas a la semana pues no me puedo poner aquí algo super tal tengo que ser consecuente con el tiempo que tengo libre entonces eso es lo primero empezar a ver qué tiempo tiene el libre como para organizarlo y bueno pues dejar también tiempo para imprevistos si tienes en tu día tienes pues no sé ponle 12 horas que puedes aprovechar para hacer cosas ya sea llevar a los niños al colegio empezar a trabajar en tu proyecto lo que sea dejar una hora o dos horas al día para imprevistos porque siempre surgen cosas deja no planifiques todo el calendario ahí con hueco a hueco sino que deja pues no sé de las 1 a las 2 del mediodía déjalo para ver qué pasa para ver si hay una llamada importante un email que no sé o sea que no te has acordado de responder o que te ha llegado algo súper urgente dejar esa franja de una hora o dos al día para imprevistos va a hacer que te sientas mucho mejor que puedas tener el control de ese día y también animaría a la gente que se note como en ese momento de estrés o de que está a tope y que no llega a hacer revisiones diarias y semanales es decir voy a ver qué tengo que hacer cada noche a ver qué tengo que hacer al día siguiente primero qué he hecho hoy que realmente vean si están llegando a hacer esas tareas que se habían propuesto y empezar el día la noche de antes es decir empieza el martes el lunes por la noche para ver qué tareas quieres hacer también como visualizarlo mañana tengo que hacer y luego los domingos para nosotros nuestra semana no empieza los lunes nuestra semana empieza los domingos a las 5 de la tarde porque cogemos el plan de la semana y vemos venga pues el plan trimestral decía esto el plan mensual es este y ahora esta semana es esto venga pues un bloque aquí un bloque aquí un bloque allí y luego nos hemos dado cuenta con el paso de los años que no somos igual de productivos todos los días yo los lunes soy un desastre porque vengo del sábado del domingo de estar a lo mejor con la familia con amigos y tal y el lunes me cuesta un montón arrancar entonces el lunes no me pongo una tarea difícil esa tarea difícil la tarea gorda la big rock que hablan los americanos me la llevo al martes porque el martes ya es como que entro otra vez en contacto la máquina empieza otra vez a carburar pues el martes meto esa tarea grande el miércoles siempre reuniones el miércoles suele ser un día de pues reuniones entrevistas o charlas o lo que sea porque es un día a mitad de semana te ha dado tiempo a hacer las cositas que tuvieras que hacer lunes o martes y después te queda tiempo jueves y viernes por si tienes que hacer algo al final es una cuestión de conocerte y de ir aprendiendo cómo trabajas entonces esto de ir miriendo de ver el tiempo de estimar lo que te va a llevar a hacer una tarea de hacerte el calendario y ir viendo si lo cumples o no con las revisiones vas aprendiendo de ti mismo de cómo trabajas y cada vez lo vas haciendo mejor y cada vez vas sintiendo más el control es verdad que cuando tienes hijos es como hay cosas que no se pueden controlar bueno y cuando no tienes hijos también pasan cosas y eso es así pero bueno en la medida de lo posible ir teniendo el control de lo que tú puedes y lo demás pues va fluyendo pero es verdad que y mucha gente que tiene hijos nos lo ha dicho que cuando tienes el niño ya es como te tienes que obligar a ser más productivo sí o sí porque ya es como tienes un límite de tiempo no puedes estar trabajando hasta las 8 o las 9 porque ya ahí toca estar con los niños entonces es como te obligas y priorizas mucho más o sea que en cierto modo es una manera de poner que por bien no venga claro es maravilloso pero que el tiempo se te reduce mucho cuando son pequeños claro hay que priorizar mucho más si al final no se trata de que este emprendimiento pues es que es como que te limita y dices ostras que yo necesitaría estas 5 horas pero es que la tienes que dedicar a ellos que estás invirtiendo en esta personita que sea feliz y que sea una gran persona entonces es que sea así hay algo que es clave Joana que yo a veces pues directamente cuando hablo con gente que está muy estresada que está tal les pregunto una cosita que les derrumbo todo su argumento y le digo vale estás estresado no tienes tiempo y tal digo pero ¿estás trackeando a qué dedicas tu tiempo? y dices hostia ¿eso qué es? pues simplemente saber cada hora antes iba ¿dónde se va? claro o sea tú tienes claramente tienes una aplicación en el móvil aunque sea una libreta con una libreta me bastaría inicialmente voy a ver cada día cada hora de mi tiempo a qué la dedico al final de la semana tendrás una información valiosísima por ejemplo para saber que a lo mejor has estado 5 horas respondiendo emails y dices oye pero es que yo no soy productivo respondiendo emails ¿por qué no delego esa tarea? ¿por qué no me quedo encima y pongo una persona que me cobre menos de lo que vale mi hora en responder email? a lo mejor te das cuenta que has estado 10 horas en Twitter o en Facebook oye pues no estoy consiguiendo clientes por redes sociales ¿por qué no pones a un junior una persona de 20-25 años que esté empezando como community manager que te eche una mano ahí que te cobre no sé X dinero al mes y que te ayude o sea traqueando el tiempo vas a poder saber a qué lo estás dedicando y vas a poder quitarte cosas mucho antes delegar mucho antes Sí, sí me parecen súper buenas ideas lo que me comentáis bueno contarnos ¿cómo insertáis en vuestro calendario esos viajes que hacéis y qué beneficios os aporta tanto a nivel profesional como personal? porque yo veo cada viaje que os pegáis que son increíbles pero además súper interesantes porque vais a hacer este curso porque vais a conocer a no sé quién porque bueno el último a Estados Unidos es que me daba ganas de decir chicos yo me voy que yo me voy con estos ¿no? Contarme por favor ¿cómo no hacéis en vuestro calendario y qué os aporta profesional y personalmente? uno de los motivos por los que empezamos a emprender era por eso por poder tener el estilo de vida que queríamos y entre ellos o sea dentro de eso estaba poder viajar y trabajar desde donde quisiéramos hemos estado seis meses por Estados Unidos trabajando por allí tres meses en Tailandia teniendo un ordenador y internet no es problema donde estemos ¿no? de momento que no tenemos niños y tal así nos funciona entonces ese era uno de los motivos y nos aporta todo o sea es que hay viajes que los hacemos en plan más para ir a un evento como este que decías de Estados Unidos ¿no? que en este caso se fue Juanmi solo y yo me tuve que quedar porque estábamos en plena en plena creación del curso y tal con los alumnos y dijimos venga nos dividimos ya al siguiente me tocará irme a mí y se quedará él pero nos gusta ir juntos la verdad es que eso sí y entonces algunos lo hacemos en plan un poco más profesionales con eventos y tal y nos aporta un montón ¿no? porque lo que aprendes el networking y tal es increíble y otros los hacemos a lo mejor un poco más a nivel personal para desconectar después de un lanzamiento y tal como este año nos fuimos a la Toscana después de abril o Grecia y tal pero aún así siempre vamos grabando haciendo los vídeos para YouTube y es como una manera de estar en contacto con la gente con la comunidad que nos vean viajando y eso le gusta ¿no? a la gente ver esa parte me encanta verlo a la ejercicia claro ver los viajes la gente nos dice estoy aquí comiendo y os estoy viendo por Grecia y tal y os siento que estoy con vosotros y se genera una conexión muy buena ¿no? porque te conocen en otra faceta y también les inspiran ¿no? a ver esos viajes y ver qué se puede hacer a la vez ¿no? también que lo hacemos nosotros primero para nosotros mismos ¿no? porque yo si no fuese con la cámara grabando pasa un año o dos años tres años yo no me acuerdo dónde estaba me gusta tener ese recuerdo ¿no? mi madre por ejemplo desde que yo era pequeño con cuatro o cinco años siempre ha tenido una videocámara entonces yo creo que me viene la pasión del vídeo me viene de ella ella siempre estaba detrás de la cámara es cierto que no sale en todos los vídeos de hecho ahora se arrepiente ¿no? de no estar más protagonista en esos vídeos y yo por eso tengo siempre el palo selfie y salimos ahí a cualquier evento cualquier viaje y siempre voy con la cámara porque me apetece contar esa experiencia ¿no? contar cómo me sentía en ese momento para luego dentro de cinco o diez o quién sabe cincuenta años poder volver a ese vídeo y decir hostia mira qué guapos estábamos es verdad que últimamente se nos está acumulando la parte de los vídeos porque hacemos más vídeos de lo que somos capaces de procesar después y quizá lo tengamos que delegar pero era algo como que era tan personal porque sobre todo cuando son vídeos así de viajes y tal son tan personales que delegarlo a alguien que no lo haga es como que no es lo mismo pero es que no damos abasto o sea que bueno esto está genial bueno y otra pregunta que os quería decir a ver si nos podríais contar alguna piedra algún fallo que hayáis tenido en vuestra trayectoria emprendedora en la que hayáis aprendido ¿nos podríais contar alguno? yo diría que la más gorda ¿no? sería empezar sin estrategia ¿no? en el blog es decir cuando empezamos más y mejor teníamos claro que había que tener un ebook ¿no? un link de textos que llaman de suscripción eso sí lo hicimos bien pero empezamos sin nada o sea fue como vamos a irnos a Estados Unidos a ver qué hacemos allí y contamos lo que hacemos y ya está ¿no? y eso fue pues estar seis meses sin hacer nada directamente era como vamos a publicar un artículo de qué hacer en San Diego qué hacer en Los Ángeles qué ver en Nueva York y claro eso a día de hoy pues no tiene nada que ver con más y mejor porque no es un blog de viajes ¿no? sí que es verdad o sea como hoy hay tantos cursos de formación en la que te explican ya desde el principio cómo hacerlo bien desde el principio ¿no? y no perder ese tiempo pero entonces nosotros empezamos sin nada y bueno sí pudo ser un error pero realmente es que si no hubiera sido así a lo mejor no hubiéramos empezado entonces a veces tienes que empezar y sobre la marcha ir viendo porque si te paralizas vas y votando y vas viendo lo que la gente te dice y tú también vas viendo cómo te sientes con esto con lo otro probando cosas cuando no tienes claro lo que hay que hacer lo último que hay que hacer es quedar separado y es lo que le pasa a mucha gente ¿no? que se paraliza quiero emprender pero no sé qué hacer no sé qué hacer no sé lo que empieza a hacer algo empieza a aportar empieza a compartir sobre esto sobre lo otro y poco a poco irás viendo si no haces nada no vas a tener feedback de nadie entonces pues fue un error pero realmente fue yo creo que el camino para empezar claro bueno ¿y cuándo fue cuando decidisteis que os ibais a dedicar a productividad y por qué? ¿cuál fue ese cambio? pues yo te diría que desde 2007-2008 cuando empezamos a trabajar yo tenía siempre pues ese ese gusanillo ¿no? de querer hacer cosas más rápido al principio yo entendía la productividad como hacer muchas cosas muy rápido y empezamos pues que si con el libro de David Allen el Getting Things Down Organízate con Eficacia el de ¿cuál era el siguiente? el Gestiona Mejor Tu Vida de Berto Pena o sea leyendo tanto gente americana como gente española o Vivir Sin Jefe de Sergio Fernández siempre teníamos como esa curiosidad de hacer cosas más rápido y digamos que fue un poco pues todo el proceso de crecimiento dentro de la empresa de programador analista jefe de proyecto que nos dimos cuenta que realmente tanto nosotros como nuestro equipo tenía que ser más productivo y sabíamos cómo hacerlo entonces empezamos a investigar pues tanto herramientas como libros y vimos que realmente esa parte se nos daba bien veníamos de la parte de ingeniería ¿no? de ser muy pues eso muy frikis tecnológicos de saber manejar herramientas y tal y queríamos llevarlo no solo a nosotros sino a todo el equipo que gestionábamos entonces desde ahí pues empezamos a crear cosas que realmente veíamos que sabíamos hacerlas más rápido que la media ¿no? que realmente cuando una persona nos veía hacer eso que estábamos haciendo en esa aplicación en ese proyecto decía hostia pues esto me parece interesante venga pues vamos a hacer un curso sobre esto ¿no? y ha sido una progresión pero más y mejor no empezamos con eso no más y mejor fue a raíz de la encuesta ¿no? teníamos una encuesta en la que preguntamos a la gente ¿cuál es tu siguiente objetivo? ¿cuál es tu bloqueo? ¿tu problema? tal y veíamos que mucha gente nos decía que necesitaba más fuerza de voluntad que es otro de los cursos que tenemos también de fuerza de voluntad no sé organizarme tal entonces viendo ese feedback de la gente es cuando nosotros empezamos a ver oye pues si nosotros sabemos de esto no es lo mismo la productividad en una empresa que llevada al negocio online ¿no? si o productividad personal tampoco es la productividad personal es igual que la productividad de tu negocio digital entonces tuvimos que hacer como ese ese aprendizaje también nosotros de lo que sabíamos de productividad y de gestión de proyectos como llevarlo al día a día de un emprendedor que era nosotros estábamos en ello también y nos servía del aprendizaje y enseñárselo a otros como paquetizarlo también es un paso importante fuimos pivotando hacia ahí viendo el feedback de la gente de nuestros seguidores una cosa importante es la encuesta tener la encuesta clara cuando la gente se suscribe mandarle un email de bienvenida y preguntarle cuál es su principal bloqueo cuál es su principal objetivo qué nos preguntaría si no estuviera delante esas tres preguntas son clave para ver hacia dónde quiere tu gente que tú vayas ¿no? cómo le puedes ayudar está muy guay eso una pregunta entonces estuviste seis meses en Estados Unidos haciendo este viaje y demás de autoconocimiento del mundo emprendimiento blogger luego os dedicasteis una temporada a hacer exactamente qué y luego decidisteis cambiar a productividad en ese impas ¿qué estáis haciendo? ¿qué estáis ofreciendo? pues en más y mejor empezamos sin ofrecer nada o sea no había directamente era un ebook y directamente lo que hacíamos era crecer la lista y empezamos vendiendo productos de otros o sea más y mejor empezó ¿de qué? ¿de viajes? no no era un ebook que le titulamos las 23 claves del éxito personal y profesional y eran pues eso unos 23 mandamientos 23 frases que a nosotros nos gustaban que nos habían ayudado a llegar al punto en el que estábamos sí ahí hablábamos ya de meditación de no ser perfeccionista de tal pues algunas cositas así como más a nivel básico porque en ese momento nosotros tampoco sabíamos tanto como ahora pero bueno que nos sirvió para ir empezando a tener suscriptores y luego sí que tuvimos un curso ahí intermedio que fue el de que lo tenemos todavía el curso de Twitter que era algo que sabíamos hacer porque de la parte de Cubis de la otra empresa Juanmi se dedicaba a esa parte de las redes sociales y Twitter fue una manera en la que conseguimos muchos blogs para esa plataforma automatizándolo y tal entonces dijimos vamos a ver si esto interesa también a los bloggers cómo aprender a usar Twitter para llevar tráfico a su blog y tal y 350 alumnos después pues hemos visto que sí que interesa ese mercado esa herramienta interesa aunque es cierto que Twitter está bajando el número de usuarios aún sigue siendo una muy buena herramienta para captar tráfico gratuito no hablo tráfico de pagos sino tráfico gratis automatizar Twitter sigue siendo una buena fuente con ese curso nos sirvió para aprender un montón sobre webinars hicimos nuestro primer webinar vendiendo ese curso webinars automatizados pero pues eso veíamos que en la otra parte podíamos aportar más y además hacer un curso de una herramienta de una aplicación hay que estar continuamente actualizándola porque la aplicación cambia entonces esperíamos hacer algo más evergreen alguna temática que no cambiara y la productividad es una de ellas porque al final pueden cambiar algunas herramientas pero la estrategia y las cosas del día a día no cambian entonces es algo que nos motiva mucho más que nos gusta más y que creemos que la gente lo necesita el corazón de más y mejor cuando tú vas a más y mejor y la gente ya nos entrevista y tal no queríamos que fuese como sí más y mejor es Twitter no más y mejor es productividad para emprendedores y si llamas a Google y lo buscas si pones más y mejor o si pones productividad para emprendedores pues salimos los número uno entonces ese es el core que queremos que sea más y mejor y luego iremos creando pues los cursos que nos vayan diciendo nuestros alumnos tenemos una encuesta también detrás de cada curso para decir oye ¿qué curso te gustaría hacer con nosotros ahora? ponemos cinco opciones y votan y a partir de ahí pues vamos creando contenido bueno me parece súper guay bueno la última pregunta antes de que nos contéis vosotros en qué nos podéis ayudar quería que me contarais qué supone para vosotros el networking en vuestro negocio cómo lo aplicáis y si tenéis alguna técnica natural o que hayáis desarrollado que os funcione bien Juan mí es aquí el máster networking del universo ya lo ves ahí con los americanos con la cámara y con Paz Flir esas cosas no tienen ninguna vergüenza yo aprendo de él cada día porque realmente yo soy súper tímida y bueno mucha gente no se lo cree cuando me ven los vídeos y tal es algo que he ido mejorando ¿no? pero el networking me cuesta más y a él es que le sale natural y es una cosa que me cambió la vida me cambió la vida Joana el libro de Tim Ferriss el de la semana laboral de cuatro horas y me cambió la vida aplicar los ejercicios que él ponía en el libro a veces leemos un libro y decimos venga sí esto no veis quién lo hace ¿no? y yo realmente cogí ese libro con tanto cariño que empecé a hacer todos los ejercicios que proponía y uno de ellos recuerdo que era sal a la calle por aquel entonces estábamos en Madrid sal a la calle y mira a los ojos a una persona y no le quites la mirada y al principio hostia acojona un poco ¿no? porque si me quedo mirando una chica y resulta que está el novio al lado a ver si me va a partir la cara ¿no? y entonces él decía en el libro si alguien se incomoda y te dice algo ¿no? como en plan oye ¿por qué me miras tal? pues te acercas y le dices mira es que es un ejercicio que me están diciendo en un libro perdóname si te has sentido incómodo o algo pero era un ejercicio para ver quién de los dos quitaba antes la mirada entonces Tim Ferriss te invitaba a no quitar la mirada a partir de ahí después hacía otra serie de ejercicios y te lo digamos que te justificaba el mirar a los ojos como el tener esa como esa paz interior de que lo que estás diciendo y lo que estás haciendo estás tan conectado con ellos crees realmente que es tan cierto y sabes que va a ayudar a la gente que partiendo de esa base digamos que todo tu negocio o toda tu experiencia digital va a ayudar a más gente y vas a poder realmente conectar con la persona que tienes delante entonces yo intento siempre cuando hablo con una persona mirarla a los ojos siempre si hay una persona que gira un poco la cabeza o que bueno sí pues hola soy Pepito y hace así ya empiezo a dudar de su lenguaje no verbal ya no me tiene la misma confianza y me he dado cuenta en todos estos años de ir a eventos en Madrid que si el It's and Tweet con Antonio Domingo que si eventos de networking aquí en Murcia con Paco Viudes cuando en su momento tenía Murcia Negocios en fin con toda la gente que me he relacionado que es clave el hecho de mirar a los ojos y de ver cómo se mueve esa persona en el momento en el que está hablando de su proyecto si esa persona es una persona que es apática que está lo notas si esa persona no está si está empezando y no lo tiene claro lo notas sin embargo cuando una persona tiene un negocio rentable un negocio que está funcionando que tiene alumnos que está creciendo y tal esa persona tiene otro nivel de lenguaje no verbal se dirige de otra manera entonces partiendo de esa base en América por ejemplo si tienes delante a Pat Flynn o a John Lidumas o a Guy Kawasaki por decirte algún ejemplo es que ves claramente su energía en los ojos ves claramente cómo miran cómo sienten cómo vibran cómo te hablan y al final te vas contagiando de eso y dices hostia es que yo quiero tener esa energía también yo quiero estar como ellos entonces les preguntas oye tú cómo has hecho esto y cómo haces lo demás allá y cómo gestionas esto y tal y al final yo veo que el networking para nosotros o en este caso para mí como emprendedor ha sido uno de los pilares número uno para crecer porque el relacionarte con gente el empezar a tener gente con la que colaborar con la que apoyarte también porque es verdad que nosotros al ser dos tenemos ese apoyo pero alguien que está solo que no tiene ningún socio es difícil esto de emprender porque te sientes que nadie te entiende en tu familia en tu entorno entonces necesitas buscar esa gente que piense como tú que tenga los sueños que tienes tú y el networking es genial para eso para seguir avanzando para estar motivado y para hacer relaciones entre todos y ayudarnos para seguir creciendo Yo lo que tú estás haciendo Joana de gestionar esta comunidad y hacer los eventos y tal lo veo básico primordial y súper importante porque es ahí donde se genera la magia en ese momento de networking de la gente de ver cómo la gente habla de ver cómo qué servicio tienen qué producto tienen cómo se puede ayudar se ayudan o sea se ayuda la energía que la ayuda pero igual que yo os puedo ayudar a vosotros vosotros a mí estás en la misma sintonía todo fluye y es fácil a mí hubo una frase Joana que no sé si te la comenté alguna vez en alguna quedada de estas que has hecho tú que me cambió la forma de verlo cuando fuimos a Estados Unidos en 2015 yo recordaba los eventos en España como de toma mi tarjeta dame la tuya y ya veremos y en Estados Unidos me sorprendió la forma de dirigirse a nosotros hubo gente que nos decía ¿y cómo te puedo ayudar? y hostia pues eso es lo que contaba Joana en el tribunal que nos conocimos claro esa frase fue como muy clarificadora decir oye es que realmente esta persona no me está pidiendo la tarjeta no me está dando la suya me está diciendo ¿cómo me puede ayudar? o sea ¿cómo te puedo ayudar? es que primero hay que escuchar primero hay que escuchar y tener esa empatía y ya después pues que te escuchen a ti ¿no? pero primero interesarte por los demás es la hay que volver a los orígenes ya sea el meditar o sea el ayudar es decir los preceptos estos religiosos yo soy atea no estoy bautizada o sea yo no tengo ni idea pero los preceptos estos religiosos básicos ¿no? de ayudarás al prójimo como él te ayudará a ti o sea primero siempre que se han hecho en una comunidad de vecinos en las tribus es que la gente yo creo naturalmente nosotros tenemos el chip una cosa es que socialmente nos lo hayan quitado de compite cuidado la competencia no sé qué que te copian pero porque es algo artificial que nos han creado pero no es así nuestra esencia yo creo que es mucho más fácil y más gratificante el ayudar el apoyarse el que al otro le va guay qué bien totalmente claro yo creo que es importante también Joana una cosa que tú haces genial que me encanta el crear como me gusta llamarlo como pequeños universos emprendedores que cada persona claro tú al final tú no puedes llevarte bien con todo el mundo yo seguro que le caeré bien a mucha gente y otra gente dirá va este ya está el tonto este hablando en youtube porque no le puedes caer bien a todo el mundo sin embargo tú puedes hacer asociaciones con ese universo decir oye pues yo me llevo bien con Pepito con Juanito y con Fulanito este va a ayudar con mis páginas web este con los embudos este con Facebook Ads y este con tal y te creas tu universo emprendedor y no tiene por qué ser el universo emprendedor de Fulanito que está facturando un millón al año no tú te creas tu pequeño universo haces asociaciones con gente y te llevas bien con la gente con la que tú te sientes bien no es obligatorio comprar todos los cursos o llevarse bien con todo el mundo no es con la gente con la que tú te relaciones y con esa gente que te puede ayudar en tu emprendimiento el feeling el feeling de toda la vida bueno entonces entonces lo que me estáis diciendo es que el networking ha sido importante para vuestro negocio pilar pilar básico sin duda no sé si el número uno pero el uno o el dos sin duda hemos ido a muchos eventos y como asistente primero y luego ya como ponentes incluso porque cuando ya te empiezan a llamar como ponentes como también otro punto de inflexión pero primero hemos sido como asistente hemos pagado eventos de pago hemos ido a eventos gratuitos y eso fue también otro de los puntos de inflexión como decíamos justo lo decía Joana antes que nosotros en 2016 fue el primer Tribucam estábamos en primera fila o sea yo éramos alumnos de Fran y en ese momento yo quería estar ahí en primera fila empapándome de todo y ahora dos años después pues somos invitados como ponentes a Tribucam en 2018 este febrero entonces al final si estás ahí si demuestras que lo que tú sabes hacer vale si compras cursos si estás en contacto con la gente que está cambiando el mundo pues joder ¿a quién va a llamar esa gente cuando crea oportuno? aportando valor también no te puedes quedar detrás del ordenador porque mucha gente empieza a emprender esto online porque dice ay que cómodo yo aquí en mi casa mi ordenador y ya está pero es que así no vas a conseguir llegar a nada tienes que rodearte de otra gente que salir ahí que exponerte y los negocios son al final relaciones de personas bueno pues me encanta todo lo que contáis yo creo que bueno yo he aprendido un montón supongo que la gente que lo vea seguro que también y quiero que nos contéis ahora qué servicios tenéis ahora o dentro de unos meses qué planes tenéis y demás y en qué nos podéis ayudar pues ahora mismo el curso que estamos lanzando que verá la luz ahora a principios de diciembre es nuestro curso productividad emprendedora que es como el core de todo más y mejor y directamente pues tenemos otros cursos más pequeñitos como el de Twitter o el de fuerza de voluntad pero este es el que queremos que se nos identifique dentro de pues de ese universo emprendedor que decíamos antes sí es un curso de bueno siete módulos en el que vamos explicando todo el sistema que nosotros usamos para ser productivos pero en el sentido de no estar haciendo muchas cosas porque la productividad personal siempre es como venga hacer más tareas aprovecho este hueco para hacer esto y más listas y más listas y todo sino es un sistema en el que al final tienes que tener resultados la productividad se trata de hacer lo necesario para alcanzar tus objetivos tener resultados con el mínimo esfuerzo o sea lo ideal sería poder trabajar dos horas al día y el resto dedicarte a la familia a lo que quieras eso es ser productivo también conseguir tu objetivo con el mínimo esfuerzo es ser súper productivo no estar todo el día ocupado ahí sintiendo que te faltan horas entonces en el curso explicamos va enfocado a emprendedores porque es como primero se analiza el estado de tu negocio luego tienes la visión de lo que quieres conseguir porque sin esa visión no puedes trazar un plan un camino o sea al final si no tienes un camino un objetivo concreto puedes ir dando tumbos y luego la planificación crear ese plan de acción hacia el objetivo y luego el día a día que es una de las cosas más en las que más tiempo pasamos más game changer claro cómo planificar la semana el día cómo hacer revisiones distintas estrategias para planificar la semana según cada persona es algo muy no nos gusta dar un sistema muy cerrado como puede ser el método GTD que nosotros lo hemos usado tiempo pero como que no nos encajaba del todo porque era muy cerrado y aparte GTD es muy pequeño comparado con todo lo que estamos haciendo nosotros en el curso digamos que GTD es un 5-10% de todos los sistemas que metemos dentro del curso GTD al final es productividad personal si tú quieres hacer crecer un negocio digital no te sirve solo GTD GTD se queda pequeño porque cuando ya empiezas a crear equipo a delegar tareas a dejar que otras personas hagan algo dentro de tu negocio y tú estás como digamos por encima como jefe como verificador de que el negocio está siendo o sigue siendo rentable GTD se queda pequeño entonces nos hemos dado cuenta de que hay otras herramientas otras tácticas otras estrategias que se pueden avanzar que se pueden hacer dentro de un negocio digital para que vaya más rápido que tú tengas más tiempo o que seas pues eso capaz de crear otras cosas al final son todo hábitos o sea el curso no está tan basado en herramientas que nosotros compartimos las que usamos por supuesto pero puedes usar otras pero lo más importante son esos hábitos que necesitas tener para como que al final conseguir tus objetivos sea inevitable porque vas a hacer siempre así 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 y cada tres meses vas a revisar y vas a ir avanzando y vas a notar ese avance que es lo que te da la motivación para seguir y comerte el mundo entonces luego también está el módulo de simplificar que a veces no es cuestión de más sino de menos de decir que no y de saber pues eso defender tu tiempo con uñas y dientes y simplemente a lo que quieres dedicarte y luego pues los hábitos y luego la parte de delegar también para la gente que ya está queriendo delegar el módulo de delegar por ejemplo es un módulo que hemos creado a partir de abril porque había mucha gente que me decía el curso me encanta me encaja perfectamente y ahora estoy en el momento de ya consolidar mi negocio escalar y necesito meter a gente entonces como ya lo estábamos haciendo nosotros pues ha sido un módulo que hemos metido dentro que después se creará otro curso solamente para eso ¿no? pero que está dentro de eso para que la gente sepa a veces se confunde muchas veces ¿no? porque no saben en qué fase están vemos emprendedores que están empezando y que ya quieren tener un webinar automatizado y digo a ver ¿pero para qué quieres un webinar si no tienes ni un cliente todavía? o sea lo que tienes que hacer es hablar con la gente validar primero el producto ¿no? entonces saber en qué fase están y cómo pueden avanzar de una fase a otra creo que es básico para sentir que realmente tu trabajo tu esfuerzo diario está teniendo una recompensa ¿no? en checks o en tareas hechas y en objetivos cumplidos y resultados conseguidos ¿no? entonces en unos días estamos lanzando un training gratuito de cuatro vídeos en el que explicamos pues mucha parte de esto que estamos comentando y la anterior edición gustó mucho a la gente así que animamos a todos a que se apunten yo dejaré aquí el link del training gratuito porque seguro que va a estar genial bueno chicos que ha sido un auténtico placer que nuestro total que estés a Madrid y que nos tomemos un café tranquilamente que que bueno que voy a estar muy pendiente de ese training del curso y demás porque porque tiene una pinta increíble y que cualquier cosa ya sabéis dónde dónde estamos ¿vale? pues genial muchísimas gracias Joana por este ratito nos ha encantado estar contigo con tu comunidad y compartir pues esas piezas de conocimiento con vosotros muchísimas gracias por todo un abrazo un abrazo voy a dejar aquí abajo la web de más y mejor y todas las pequeñas cosas un montón de bueno pequeñas un montón de información que ha dejado lo voy a dejar aquí abajo para que lo tengáis ¿de acuerdo? un besito chicos un besazo chao chao